Las señoras que portan el ramo de Troyes son ellas las que caminaron de verdad a la plaza y que siguen caminando todavía de verdad es que la gente... Gracias Había también que ahora le decíamos que ustedes iban a conocer en el final a las personas que logramos llegar al fondo de nuestro corazón ellas son Totas y Rosario ¡Bravo! Gracias a todos los primeros a todos los primeros no graba mucho pero siento a través de esta obra una enorme satisfacción es una manera legítima de tomar la posta de la cabeza y llevarla adelante seguir y continuar con la lucha para mí es un placer haber compartido con ellos las virtudes que daño me llevé muchísimas sorpresas pasamos por distintos estados hemos reído juntos hemos llorado juntos hemos visitado lugares lindos y lugares horribles como la vez que fue la mecánica de la Armada hemos logrado que la gente nunca había visitado ese centro clandestino gracias a los chicos que se han inagradado que se han tirado un montón se haya animado a entrar siento la satisfacción enorme que la gente haya acompañado este proyecto y que se haya ido de 15 con dos o tres horas de viaje para estar al lado nuestro siento también una satisfacción porque mi equipo directivo del colegio acompañó el trabajo desde el comienzo también no solamente el equipo directivo muchos compañeros van a trabajar conmigo laburando hemos tenido mucho trabajo ya les digo desde el marzo estamos trabajando y somos más desinteresados para colaborar para llevar este proyecto a nadie y le agradezco a ustedes a seguir a compartir con nosotros el momento que era tan importante 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 que era tan importante